La noche del 9 de octubre de 1989, el mundo del misterio asistió a un terremoto de gigantescas proporciones. El epicentro del seísmo se registró en Boronés, una ciudad rusa situada a 600 kilómetros al sur de Moscú. Sin embargo, los efectos del temblor se dejaron notar en medio mundo. No era para menos. Esa noche, los teletipos de todos los medios de comunicación del planeta rebotaban una insólita información. La distribuía la otrora respetada agencia de noticias TAS. De acuerdo a aquella noticia, un ovni había aterrizado en Boronés ante decenas de testigos que, asombrados, se vieron como tres de sus tripulantes salían del interior. Las radios ofrecieron la noticia con especial entusiasmo. Al día siguiente, todos los periódicos traían a su portada lo que parecía el encuentro ovni del siglo. Al fin y al cabo, la agencia TAS tenía carácter oficial. Además, y por primera vez en la historia, los telediarios abrieron con la insólita novedad. Nunca antes había producido tanto revuelo mediático por una noticia de estas características. Pero los hechos ocurridos en Boronés siempre permanecieron teñidos de dudas y salpicados por la confusión. Cierto es que la URSS en aquellas fechas se abría informativamente al mundo. Por ello se bautizó este caso como el ovni de la perestroica. Sin embargo, con el paso de los días y por mor de una vorágine informativa sin igual, muchas de las informaciones que se ofrecieron sobre el caso resultaron apócrifas. Hoy, en La Rosa de los Vientos, les contamos los hechos tal y como ocurrieron en realidad. El suceso había ocurrido la tarde del 27 de septiembre de 1989 en un parque de Boronés. Los testigos fueron varios niños y adultos entre los que se encontraban agentes de la policía uniformada. Aproximadamente unas 20 personas observaron el fenómeno, o mejor dicho, la segunda fase del fenómeno, porque minutos antes de producirse los sucesos, muchos testigos de la ciudad vieron una esfera rojiza surcando los cielos. Minutos después ese artefacto ante los asombrados observadores tomó tierra. El ovni era ovalado, similar según aseguraron a un balón de rugby. Tomó tierra apoyándose en algo parecido a un tren de aterrizaje formado por cuatro patas dispuestas en forma de rombo. Minutos después ocurriría lo más sorprendente. A través de una especie de escotilla en la parte inferior desembarcó un humanoide. De acuerdo a los testigos, medía 3 metros de altura. Posteriormente salió otro similar, quizá algo más bajo. Quienes lo vieron decían que vestía algo parecido a unos monos de trabajo poco ajustados. Y junto a ellos apareció un presunto tercer tripulante. Parecía un pequeño robot. Junto al objeto aterrizado se encontraban tres niños jugando. Fueron ellos quienes mejor vieron lo ocurrido. Uno de los pequeños, llamado Valery Afsater, se encontraba a tan solo unos metros de donde todo estaba ocurriendo. Cuando los tres humanoides salieron de la nave sintió que se quedaba inmóvil, paralizado. Algo, una extraña fuerza le impedía moverse. Recuperó la movilidad cuando los humanoides retornaron al objeto y desapareció el ovni. Sin embargo, el mareo y el dolor de cabeza le duraría aún varias horas. Hasta aquí los hechos. Luego se dijeron cosas falsas sobre el caso. Se dijo, por ejemplo, que uno de los humanoides hizo desaparecer a aquel niño. No fue así. Tampoco hubo contacto de ningún tipo, como se señaló en días sucesivos. Lo que sí hubo fue una investigación oficial por parte del Instituto de Geofísica de Boronet. Al parecer habían quedado varias huellas en el terreno y alguna que otra pista que podía certificar la existencia real del suceso. Analizaron las huellas dejadas por el supuesto tren de aterrizaje del ovni. Descubrieron que por sus características el artefacto pesaba del orden de 11 toneladas. Analizaron también una piedra extraña que apareció en el lugar, pero resultó ser terrestre. Además cavaron un hoyo de 35 centímetros de profundidad y 2 metros y medio de diámetro en el lugar donde tomó tierra. Allí encontraron escoria de un metal desconocido que no reaccionó ante ácido alguno en las pruebas de laboratorio. Los protagonistas de los hechos mantienen hoy su relato. El ovni de la perestroika, existió. El ovni de la perestroika, existió.